Trabajando su día libre, que no es lo mismo. A lo mejor lo está trabajando y grande. ¿Por eso está ganando más plata? Don John, pásame todos los vasos, voy a agarrar unas puertas. ¿Qué tipo de vasos? Vasos de los baches. ¿Mujeres? ¿No vemos? ¿Mujeres? ¿Te vas loca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.